dentro del intestino anterior un pequeño segmento al que llamamos intestino faríngeo y a partir de ahí hacia abajo otro segmento que se llama intestino anterior propiamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces por eso las rayitas están más pegaditas aquí porque a este pedacito de intestino anterior le llamamos intestino faríngeo, ¿ok? ¿Cuál es la estructura anatómica o el límite anatómico que nos dice hasta aquí llega el intestino faríngeo? Pues muy bien, es una evaginación, una evaginación que le sale a la parte anterior del intestino anterior, ¿ok? Y que se dirige hacia el mesodermo que se encuentra aquí adelante y que se va a llamar, muchachos, el divertículo respiratorio, ¿ok? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se llama? Divertículo respiratorio. ¿Pero hay algún problema si le llamo yema pulmonar? No, en el libro de Lackman me parece que está como yema pulmonar y en algún otro está como divertículo respiratorio, es lo mismo, ¿de acuerdo? A mí me gusta divertículo respiratorio porque del divertículo respiratorio no se originan exclusivamente los pulmones, ¿ok? Se originan también unas estructuras de vía aérea superior, entonces por eso divertículo respiratorio me parece más apropiado, ¿ok? Muy bien, ya, permítanme un segundo. Ok, muy bien, muchachos. ¿Cuándo aparece el divertículo respiratorio? El desarrollo del aparato respiratorio inicia en el día 22, ¿ok? En el día 22 nosotros vemos que aparece una especie de surco medio longitudinal a nivel de la cara ventral del intestino faringeo, ¿ok? Ustedes me dirán, esta vía ya está hablando en chino, sí. Esto que ustedes están viendo aquí es como si tomáramos el intestino faringeo, o sea, este segmento, ¿verdad? Hiciéramos un corte coronal y quitáramos esta tapa de al frente, ¿de acuerdo? De manera tal, muchachos, que esto que yo estoy viendo aquí, esto que estoy viendo aquí, es la faringe primitiva, ¿ok? ¿Qué son estos que tengo numerados aquí? Sí, ¿quiénes son? Los arcos faringeos. Muy bien. Entonces, cuando yo digo que es una especie de surco medial longitudinal, ¿ok? Es una especie de abertura que en el intestino se ve, o sea, si yo lo corto y veo la luz del intestino, yo estoy viendo como una especie de surco longitudinal a nivel del interior de la faringe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mírenlo aquí. Sí, si yo lo viera sin cortar eso, yo lo vería como lo vimos hace rato aquí, ¿ok? Por dentro se ve como una hendidura o un surco, pero por fuera yo veo una vaginación a manera de dedo de guante que sale de la parte anterior del intestino faringeo y se dirige hacia el mesenquima que está alrededor, ¿de acuerdo? Bien. La localización y el aspecto que tiene esa yema pulmonar o ese divertículo respiratorio dependen básicamente de que el mesodermo que está adyacente comienza a liberar una sustancia que es importantísima y se llama ácido retinoico. Es una sustancia que ustedes deben conocer porque en la actualidad se usa de manera sintética para el tratamiento del acné, ¿saben cuál es? ¿Cómo se llama? La usan mucho los adolescentes en la actualidad. La vitamina A ácida o isotretinoína, ¿de acuerdo? Eso es ácido retinoico, ¿de acuerdo? Esa molécula de ácido retinoico, nosotros vamos a ver cómo participa en la formación de una gran cantidad de órganos y sistemas, entre ellos el aparato respiratorio. Entonces, comienza a secretarse ácido retinoico, ¿quién lo secreta? El mesodermo que está alrededor de justo de ese sitio donde va a ocurrir la evaginación, ¿ok? Como consecuencia de esos niveles elevados de ácido retinoico allí local, comienza a haber expresión del factor de transcripción TBX4 a nivel de un segmento muy específico del endodermo del intestino anterior. Justamente ahí donde nosotros vemos que comienza a proliferar o a proyectarse el divertículo respiratorio o yema pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, no es un evento al azar, depende de secreción de factores o de moléculas que inducen el mesodermo que está adyacente, induce al endodermo del intestino anterior a que secrete TBX4 y bajo la influencia de TBX4, ocurre una proyección o una evaginación de tejido endodérmico del intestino anterior para formar una estructura que se llama divertículo respiratorio. ¿Vamos bien? Esto sería lo que viéramos si nosotros quitamos todo lo que está alrededor, yo veo. Esto que tengo aquí atrás es el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y justo aquí es donde se está secretando TBX4, de manera tal que este intestino anterior emite esta proyección que ustedes ven aquí. ¿Sí queda claro? Esto ocurre, muchachos, entre el día 24 y 26. Es decir, entre el día 24 y 26 ocurre la proyección que se va introduciendo en el mesénquima ventral al tubo digestivo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, por otro lado, muchachos, en la pared dorsal, en la pared dorsal de este divertículo comienzan a desarrollarse una especie de pliegues o rebordes. Es decir, Cuando uno ve esto, ¿verdad? Fíjense que estos dos tubos, el tubo digestivo o intestino anterior, comparten la misma luz inicialmente con el divertículo respiratorio. ¿Por qué? Pues porque viene de la misma parte. ¿Ok? Muy bien. En la parte dorsal del divertículo respiratorio, es decir, esta es la parte ventral y esta sería la parte dorsal, comienzan a aparecer estos repliegues. ¿Sí los ven? Uno de cada lado. Esos repliegues se llaman rebordes traqueoesofágicos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Que se van a aproximar el uno hacia el otro hasta fusionarse completamente para formar una pared o una división entre lo que va a ser el futuro esófago y lo que va a ser la futura tráquea. ¿De acuerdo? De esta manera se forma un tabique que nosotros llamaremos septum o tabique traqueoesofágico. ¿Ok? Cuando se forma este septum o tabique traqueoesofágico, entonces se va a independizar totalmente el aparato respiratorio del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Si uno lo ve, uno diría que la pared posterior del aparato respiratorio corresponde al tabique traqueoesofágico, mientras que ese mismo tabique traqueoesofágico corresponde a la pared anterior del tubo digestivo o el futuro esófago. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí lo tenemos. Entonces, este es el primordio del tubo laringotraqueal. Esos son los pliegues traqueoesofágicos. Y al final, un pliegue se va a unir en el centro con el otro y las dos luces, la luz del tubo digestivo, queda totalmente independiente de la luz del tubo laringotraqueal. ¿Ok? ¿Ustedes creen que hay posibilidades de que haya un error embriológico ahí? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Pues en el primal se pueden dar fístulas. ¿Y qué rayo es una fístula? Una conexión, un puente entre los dos, esófago y tráquea, que puede ocasionar, depende del grado, diferentes problemas. Ok, fíjate una cosa. Una fístula es una comunicación entre dos cavidades o dos órganos huecos o entre un órgano hueco y el exterior. ¿Ok? Es decir, una fístula no se refiere exclusivamente a una comunicación aquí, puede existir entre otros órganos, ¿de acuerdo? Una fístula es un trayecto o una comunicación entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y el exterior, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa podría pasar ahí más que una fístula? ¿Qué otra cosa podría pasar? ¿Qué creen? ¿Qué podría pasar? ¿Qué otro error podría ocurrir allí en el momento en el que se está fusionando un pliegue con el otro? Fíjense que, o sea, la fusión evidentemente no es solamente aquí en este pedacito, sino en todo el trayecto. ¿Sí lo ven o no? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, Juan José, ¿qué otra cosa podría pasar allí? ¿Qué otra cosa se te ocurre? José Alejandro. Mi profe, una pregunta. Es que cuando, pues, cuando vi lo de las fístulas, no sé si sea parte. ¿Sí? Creo que si no estoy mal, si no me acuerdo, decía fístula completa en el sentido de que la parte superior de la tráquea no se va a conectar con esa parte inferior, sino que se va a conectar directamente al esófago, que lo que pasa es que cuando el niño nace no puede respirar, por lo que no hay conducción del aire. ¿Eso es rarísimo? ¿Eso es rarísimo? Es rarísimo, pero es una posibilidad. ¿Pero eso es parte de fístula o eso tiene otro nombre? No. Tiene otro nombre. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, esa es mi... Sí. Bien. A ver, fíjate una cosa. ¿De qué depende el tamaño del esófago y el tamaño de la tráquea? ¿De qué dependerá? De la localización, pues, que de esta regulación positiva, TX4. Ok. De la diferenciación que haga. Más allá de eso, vamos a hablar desde el punto de vista morfológico. No sé si ustedes han visto, ahorita les voy a mostrar unas diapositivas de unas microfotografías que hicimos en la cátedra a la que yo pertencí, que las hicimos nosotros mismos y las teñimos nosotros mismos, que son embriones de pollo, ¿ok? Donde tenemos corte transversal para que ustedes vean el esófago comparado con la tráquea, las características, cómo luce, ¿de acuerdo? Y van a ver que el tamaño de la luz es bastante similar, ¿ok? ¿Qué crees que podría pasar si uno tuviera una tráquea más grande que el esófago? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿A quién se le ocurre? A ver, Isabela, Arturo. Isabela, por favor, prende tu cámara, te pido. ¿Y tu micrófono? Ajá. Sí, voy con la cámara porque es que no... Vale. Pero me puedes, mientras tanto, ir repitiendo la pregunta que te pido. Sí. ¿Qué pasa, qué sospecharía yo si de pronto yo veo que el tamaño de la tráquea es mucho mayor que el del esófago? ¿En qué podría pensar yo? ¿Qué ocurrió ahí? Solamente tomando en cuenta todo lo que acabo de hablar. Espera, prendo la cámara para que me digas. De pronto que hubo... ¿Ya me ves? Sí. Sí, ok. De pronto pues que hubo una mala división de esos... Excelente, sí. ¿En qué consistiría esa mala división? Muy bien. ¿En qué consistiría? Pues que, digamos que ahí, según, pues, digamos la imagen que estamos viendo, se ve como que es proporcional. En cambio, pues, sería que se daría desproporcionalmente. ¿Y cómo? ¿Qué tendría que pasar para que sea desproporcional? Que el tubo laringotraqueal. Ajá. Y a diferencia del otro, fuera más... ¿Dijiste que la farigena, la larigena más grande o...? Sí, supongamos, supongamos que en el caso que te estoy contando, cuando yo hago un corte transversal, yo veo una tráquea que, proporcionalmente, es casi el doble del esófago. Ok. Sí, o sea... Vayan pensando los demás. Profe, yo tengo una idea. A ver. Porque hay una mala división de esos pliegues tráqueosofágicos y se den uno un poquito más anterior y el otro más posterior. Excelente. Justo eso. Muy bien. Ahí quería llegar. Sí. Se supone que los pliegues deben cerrar aquí. Ok. Isabela, mira. Y el descenso debe ser similar. Es decir, debe quedar el mismo espacio adelante que atrás. Porque el tabique debe correr por el mero centro de la mitad. ¿De acuerdo? Si ocurre un desplazamiento posterior del tabique, Isabela, ¿qué crees que puede ocurrir? Supongamos que el tabique... O sea, yo tengo... Mira. Aquí están los dos tubos que deben estar... Que comparten inicialmente la luz. ¿Ok? El tabique va por la mitad. Va por aquí. ¿Sí? Supongamos que este huequito que yo estoy señalando aquí sea la tráquea y este es el esófago. ¿Sí? O bueno, sí, no sé cómo hacerlo. Bien. O sea, este es anterior y este es posterior. Supongamos que el tabique, en vez de correr por toda la mitad, se desplazó hacia atrás. ¿Qué patología crees tú que puede ocurrir? Pues se haría que entonces el esófago va a ser más pequeño que la tráquea. E incluso no tiene luz. ¿Ok? A eso es lo que llamamos una enfermedad congénita que afortunadamente no es tan frecuente que se llama atresia esofágica. ¿Ok? José Alejandro, las atresias esofágicas son un grupo de enfermedades que tienen en común que el esófago está atrésico. Es decir, atresia es cuando un órgano que debería tener luz tiene ocluida la luz. Esas atresias esofágicas pueden tener fístulas. Es decir, como el esófago quedó sin luz, el esófago establece una comunicación a través como una especie de conducto con la tráquea. ¿Ok? Eso lo vamos a ver muy bien en la próxima clase cuando veamos tubo digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este proceso de tabicación de la tráquea y el esófago, es decir, la formación del tabique tráqueo esofágico, es súper importante porque debe ser completamente recto y dividir a estos dos tubos en partes exactamente iguales o por lo menos similares. ¿De acuerdo? Si se fuera, si se desplazara anteriormente el tabique tráqueo esofágico y no posteriormente, lo que tendríamos sería una atresia de la tráquea. ¿Estamos claros? Sí, pero. ¿Se dan cuenta lo importante que es comprender lo normal? Cuando uno comprende lo normal es fácil deducir lo demás. Bueno, muy bien. Sigamos. Profe. ¿Sí? Es que yo había leído que puede darse que por las fístulas pase el líquido amniótico a la tráquea y lo que puede también desencadenar problemas para el embrión, el bebé. Eso es cierto. Bueno, sí, mi amor. Las fístulas, es decir, vamos a ver, o tú te vas a dar cuenta en la medida que vamos avanzando en los temas que el líquido amniótico, el bebé, nada en el líquido amniótico. Cuando ustedes vieron la clase de placenta con el doctor seguramente les habló de la cavidad coriónica, la cavidad amniótica, etc. Uno se da cuenta que en la medida que el bebé se desarrolla, finalmente se pierden todas las cavidades, incluso la uterina, y es ocupada exclusivamente por la cavidad amniótica. Es decir, el bebé está adentro de la cavidad amniótica y nada en el líquido amniótico. El bebé ingiere y además pasa por su tráquea líquido amniótico. Como vamos a ver a continuación, ese líquido amniótico que pasa a la vía aérea ejerce un efecto mecánico importantísimo en el desarrollo de las yemas broncopulmonares. ¿De acuerdo? Si hay una comunicación entre la tráquea y el esófago a través de una fístula, pues inicialmente en el desarrollo no pasa mayor cosa porque tanto en el esófago como en la tráquea debe haber líquido amniótico. ¿De acuerdo? Ah, bueno. De pronto en la próxima clase que veamos algo de atresia esofágica, eso va a quedar más claro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, básicamente el endodermo del intestino primitivo le va a dar origen a todo el revestimiento epitelial de la mucosa del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Cuando yo digo epitelio, ¿ustedes me entienden lo que es un epitelio? ¿Recubrimiento? Un epitelio es, a ver, una célula es una célula. Cuando yo tengo una célula al lado de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, formando sobre una lámina basal como una especie de alfombrita, eso es un epitelio. ¿De acuerdo? Hay conexiones entre esta célula y la de al lado y entre esa y la de al lado y así sucesivamente. Bueno, todos los órganos tienen un epitelio. Por ejemplo, si uno se fuera con un microscopio y mirara el epitelio respiratorio, uno vería un epitelio formado por un grupo de células, una sola capa de células que son cilíndricas y que tienen unos pelitos en la superficie. ¿De acuerdo? Eso es un epitelio. De la misma manera, si uno revisa el intestino, se parecen bastante las células, solo que varían en cuestiones sobre todo histológicas y funcionales, ¿ok? Si uno ve la piel, por ejemplo, si uno hiciera un corte histológico de la piel, uno vería que el epitelio que recubre la piel no es una sola capa de células, son muchas capas de células, una arriba de la otra, ¿ok? De manera que la primera capa es la que siempre se descama y vuelve a aparecer. Esos son los epitelios. Todos nuestros órganos y sistemas están recubiertos por epitelio, ¿ok? Muy bien. El revestimiento interno, lo que nosotros llamamos la mucosa, el tubo digestivo, está formada por endodermo. Y ese endodermo procede del mismo endodermo del que procede el intestino primitivo, puesto que fue el intestino anterior el que dio origen al divertículo respiratorio. Eso queda claro, ¿verdad? Muy bien, pero resulta que nosotros sabemos que alrededor hay mesodermo esplácnico, es decir, la hoja esplácnica del mesodermo intramplonario, recuerden que rodea al saco vitelino. Como del saco vitelino se formó el tubo digestivo y del tubo digestivo del intestino anterior se formó el aparato respiratorio, pues es muy fácil entender que el mesodermo esplácnico, llamado también la esplagnopleura o la hoja esplácnica del mesodermo intrambronario, circunda también a ese divertículo respiratorio y a partir de ese mesodermo esplácnico se va a formar, por un lado, el tejido conectivo, ¿ok? Recuerden que el tejido conectivo es lo que sostiene o lo que le da firmeza a la mucosa o al epitelio. Y además recuerden que todo el tubo respiratorio tiene cartílago, ¿no es así? Entonces ese cartílago, el tejido conectivo y el músculo liso de todo el tubo respiratorio, de todo el aparato respiratorio, así como los vasos sanguíneos que la nutren proceden del mesodermo esplácnico, ¿ok? Entonces cuando uno pregunta cuál es el origen embriológico del aparato respiratorio, uno tendría que diferenciar la mucosa del aparato o el revestimiento interno del aparato respiratorio, el que cumple la función finalmente, se origina del endodermo, mientras que el cartílago, el tejido conectivo y el músculo vienen del mesodermo. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, vamos a hablar del desarrollo de la larita, ¿ok? Aquí tenemos la hendidura en la lingotraqueal. Recuerden que lo que yo les mostré hace rato es cómo se veía por fuera el divertículo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un corte coronal, quitar la tapa del frente para ver cómo se ve eso adentro, ¿de acuerdo? Este es el interior de la faringe, este es el agujero ciego, les voy a decir cuál es el agujero ciego. Es muy importante esta referencia anatómica. El agujero ciego es una cosita que uno tiene justo en el sitio que divide a los dos tercios anteriores de la lengua del tercio posterior de la lengua, ¿ok? Bien, es decir que de aquí hacia adelante, hacia la boca, vendría la lengua, ¿ok? Y esto sigue siendo faringe y aquí comienza la hendidura laringotraqueal, ¿ok? Muy bien, muchachos. Fíjense que aquí están los arcos branquiales o faringios, ¿ok? Fíjense a qué altura, a la altura de cuáles arcos faringeos está la hendidura laringotraqueal. Entre 4 y 6. Muy bien, claro que sí. Entonces, muchachos, la laringe, que es una estructura netamente cartilaginosa, se forma, sus cartílagos se forman a partir del mesénquima del cuarto y el sexto arco faringeos, ¿de acuerdo? Es decir, el mesénquima de estos dos se va a reunir alrededor de esta hendidura laringotraqueal y como ese tejido prolifera y comprime, fíjense cómo ha cambiado el aspecto de la hendidura laringotraqueal que inicialmente era completamente vertical. Miremosla aquí, ¿sí? ¿La ven? Era una hendidura longitudinal y fíjense cómo ha cambiado ahora. ¿Por qué? Porque al proliferar mesodermo de estos dos arcos franquiales se acumula alrededor de la hendidura laringotraqueal y le da esta forma de T a esa hendidura laringotraqueal. Esa hendidura laringotraqueal es lo que más adelante nosotros vamos a conocer como glotis. Es decir, el orificio de la laringe, ¿ok? Alrededor de ese orificio de la laringe van a haber cartílagos. ¿Cuáles son los cartílagos de la laringe? ¿Quién me dice? Cartílago, cricoides, tiroides y aritenoides. ¿Qué más? Cricoides, tiroides, aritenoides, ¿qué más? No sé. Corniculado y cuneifor, ¿de acuerdo? Muy bien. Realmente son los cartílagos aritenoides, este que está aquí a este nivel y este otro que está aquí a este nivel, los que producen el aplanamiento o la forma de T de la hendidura laringotraqueal. ¿Qué cosa le produce el cierre a esa hendidura laringea o lo que nosotros conocemos glotis para que cuando uno traga no se le vaya la comida por ahí? La epiglotis no es una palabra esdrújula, vean que no tiene tilde, por lo tanto no se dice epiglotis, se dice epiglotis, ¿de acuerdo? Epiglotis. La epiglotis es una especie de tapa, ¿ok? Yo tengo la laringe aquí a este orificio y tengo aquí el esófago, ¿sí? Cada vez que yo degluto debe haber una tapita aquí que haga esto, ¿de acuerdo? De manera que cuando la comida pasa por este tubo, ¿ok? De pronto no se vaya a pasar para la vía aérea, que a veces ocurre, a todos nos ha ocurrido, de pronto uno está tomando agua y se le va un poquito porque el cierre de la glotis de pronto, no sé, digamos que no ocurre en el momento exacto y se va algo del líquido por ahí y aparece un exceso de tos, ¿de acuerdo? Muy bien, déjenme les digo por qué esto es importante. La epiglotis es un cartíplago también. La epiglotis viene de una estructura que se forma entre el segundo y el tercer arco branquiales, justo aquí, justo aquí, de la parte ventral de esos dos arcos branquiales o faringios y que se llama eminencia hipobranquial o cópula, ¿ok? Repito, de la parte ventral, ¿ok? De el segundo y tercer arco faringios hay un tejido, ¿ok? Que se llama eminencia hipobranquial, ¿de acuerdo? ¿Todo una pregunta? Sí. Es que cuando yo les viro la pilota y decía que venía la eminencia hipofaringia en su parte caudal, ¿eso es lo mismo? Eso, eso, hipofaringia o hipobranquial. Yo le digo hipobranquial, pero es un error, el error es mío, discúlpenme. Se llama eminencia hipofaringia, ¿de acuerdo? Y procede del mesodermo del segundo y tercer arco faringios, ¿ok? Esa eminencia hipofaringia o cópula, como lo van a ver en algunos libros, tiene una mitad superior, este pedacito que está en relación con el agujero ciego y una inferior, ¿de acuerdo? Que es esta de acá. Ah, muy bien, la epiglotis se forma a partir de la mitad inferior de la eminencia hipofaringia, ¿de acuerdo? ¿Por qué insisto en esto y por qué esto es importante y por qué les hablé del agujero ciego? Muy bien, esto es muy importante. De la parte superior de la eminencia hipofaringia se va a formar el tercio posterior de la lengua, ¿ok? La lengua, yo no sé, es que me cuesta mucho explicárselos aquí, no sé cómo hacerles entender. La lengua va de aquí hacia adelante, es decir, la boca está hacia allá y yo estoy viendo la faringe, esto que les estoy mostrando es aquí adentro y la lengua sale hacia aquí adelante. Entonces, de la mitad superior de la eminencia hipobranquial va a salir, va a formarse el tercio posterior de la lengua, ¿ok? Mientras que de la mitad inferior de esa eminencia hipofaringia, ¿ok? Se va a formar la epiglotis. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque entonces la epiglotis está prácticamente conectada a la lengua. Eso explica por qué cuando uno deglute y la lengua desciende, entonces la epiglotis tapa a la glotis. ¿Sí me comprenden? La razón de que ese mecanismo sea tan perfecto es que tienen un origen embriológico en la misma estructura, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien, perfecto. Eminencia hipobranquial, por favor, eso lo tengo que corregir, discúlpeme, es eminencia hipofaringia, como muy bien lo corregiste. Y esta es la tumefacción epiglótica, ¿ok? Eso también modifica un poco la abertura original de la glotis. De manera tal que si nosotros hablamos de la formación de la laringe, básicamente el orificio se forma de la propia hendidura laringotraqueal y los cartílagos de la laringe, que dijimos que son el cricoides, tiroides, aritenoides, corniculado y cuneiforme, vienen del mesodermo del cuarto y sexto arco branquial, ¿de acuerdo? Bien, estas son las tumefacciones aritenoideas, fíjense que son cartílagos largos. Muy bien, esto es, muchachos, un corte coronal de un embrión de pollo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un corte coronal? Es decir, yo agarré este embrión de pollo y lo corté así, ¿ok? Le quité esta tapa y eso es lo que estoy mostrando. Siendo esto así, por favor, váyanme diciendo lo que ven. Bien, a ver, ¿estos qué son? Este y el de aquí que casi no salió. Los ojos. Muy bien, los ojos. Muy bien, si esos son los ojos, estos huequitos, ¿qué creen que son? La nariz. La nariz. Las posas nasales, excelente. Muy bien. Si esto es así, ¿qué rayos será esto? ¿Qué es? La cosita del pollo, de la parte de arriba. Es el cerebrito. Muy bien, ¿quién dijo el cerebrito? Yo. Muy bien, es el prosencefalo, claro que sí, es el prosencefalo, ¿ok? O sea, esto está proyectándose hacia adelante, yo tengo las fosas nasales aquí mismo, muy bien. Entonces tengo prosencefalo, telencefalo en realidad, telencefalo. Aquí tengo los ojos, las fosas nasales, esto que ustedes ven aquí en la mitad es el cartílago del tabique nasal. ¿Qué será esto? La glotis. Esto. Uy, no, la glotis tan grande, Virgen Santa. Además, la glotis es el orificio. La lengua. Excelente. Es la lengua y entonces esto con forma de palomita, ¿la ven? Esa es la glotis, ¿de acuerdo? Estas que tengo a cada lado, estas que tengo a cada lado y le dan la forma de alas a esa glotis son las eminencias aritenoideas o cartílagos aritenoides. Y entonces, ¿dónde estaría la epiglotis? ¿Entre quién y quién estaría la epiglotis? No todos a la vez, por favor, que no les oigo. Entre el glotis y la lengua, profe. Claro que sí, muy bien, estaría aquí, justo aquí, ¿de acuerdo? Esta es la raíz de la lengua, la raíz de la lengua, esta es la glotis, estas son las eminencias aritenoideas y aquí, justo aquí, debe estar la epiglotis. Excelente. ¿Quién me puede decir qué serán estos palitos que están acá? ¿Qué se les ocurre? ¿El estomodeo? No, el estomodeo es la cavidad, este huequito donde está adentro la lengua es el estomodeo o cavidad bucal primitiva. ¿Es como el pico? No, no, esto es exactamente igual como si fuera un embrión normal de un bebé. ¿Ese sería como lo que va a componer el cráneo? No, el cráneo estaría aquí arriba. ¿Los dientes? No sé. ¿No serían las encillas? Excelente, Chavo. Muy bien, te voy a explicar. Esto es el cartílago, el segundo arco branquial, es decir, lo que va a constituir el proceso maxilar. Perdón, es del primer. Del primer arco branquial se forma el proceso maxilar y el proceso mandibular, que son parte de los procesos que van a dar origen a la cara como tal. El proceso maxilar emite unas proyecciones que son estas, que son los procesos palatinos. ¿Ok? Es decir, este pedacito y este pedacito eventualmente deben fusionarse en la mitad para que el paladar sea completo. ¿Qué ocurre? Que aquí, como es muy temprano en el desarrollo, la lengua está atravesada en la mitad. En la medida que el bebé se va desarrollando y se va desarrollando la cara, del primer arco faringeo se origina el proceso mandibular y se va a formar el hueso mandibular. Una vez que se forma y se proyecta bien el proceso mandibular, la lengua desciende para caer o apoyarse en ese proceso mandibular y al descender, estos dos procesos palatinos que están inicialmente verticales, como están llenos de una cosa que se llama ácido hialurónico, se comienzan a crecer, se empiezan a horizontalizar y se fusionan en la mitad. Es un proceso mucho más complejo que eso, como ustedes se imaginan. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que ocurre. El cierre del paladar ocurre en sentido anteroposterior. Es decir, se cierra primero la parte más anterior y lo último que termina de cerrar es el paladar blando con la úvula. ¿De acuerdo? ¿Saben? La campanita que todos tenemos atrás. ¿Ok? Este proceso, créanlo o no, tarda entre, o sea, produce entre la semana 9 y la 12 del desarrollo. ¿Ok? Por supuesto, de 9 a 12 hay 3 semanas de tiempo para que ocurran un millón de cosas que impidan que se cierre completamente. Por eso, la hendidura palatina es una enfermedad bastante frecuente. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Es mucho más frecuente la hendidura palatina sola en mujeres porque en el sexo femenino el cierre del paladar demora una semana más que en el varón. No se sabe por qué. En el varón es más frecuente la hendidura labial pura. ¿Ok? Pero, como ustedes saben, una gran cantidad de niños tienen hendidura labio-palatina. Es decir, hay una fisura tanto a nivel del labio como en el paladar. Bueno, esto es información adicional que yo considero muy pertinente y que lamentablemente no les damos esa clase que me parece bellísima. Pero bueno, más a seguir. ¿Esto queda claro, muchachos? Ah, por favor, a ver, a ver a quién molesto hoy. Fanor. Qué pecado. Sabes que como tiene ese nombre tan sonoro, entonces me da por llamarte a ti. ¿Qué rayos es esto? ¿Te lo vuelvo a mostrar? Sí, pero. ¿Qué es? ¿Qué es? Fanor, eso, préndeme la cámara. Voy, perfecto. ¿Qué? ¿Qué? Ahí me ves, Rubén. Rubén, no tienes micrófono. Ok, Fanor, dime. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Y por qué sale en ese corte? Primero dime qué es. ¿Qué será eso? ¿A qué se te parece de todo lo que hemos visto? Hemos visto un poco de cosas. ¿A qué se te parece? Tírala a pegar, sin miedo, Chami. La vida es muy dura para que usted tenga miedo. Hágale. Pues, profe, espérate que no veo. Ya. Será la... Ay, ¿cómo se llama? A ver, Julián. Julián levantó la mano. Ayuda, Fanor. Pero prende tu cámara. Y tú no te vayas todavía, Fanor. Dale, Rubén. A ver, Julián. ¿Las cuerdas vocales? No, no, mira lo que estoy señalando. Esto. Está más, más abajo. O sea, eso ya lo vimos. Ay, ya. Una clasecita que está hace poquitico. ¿Qué rayos es? No, es el tubo neural. El tubo neural. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Tubo neural. ¿Quién lo dijo? Julián. María Julián. Muy bien. Prende tu cámara y... Muy bien. Es el tubo neural. Vale, excelente. Prende tu cámara porque quiero que me expliques algo. ¿Cómo rayos en un corte coronal aparece el tubo neural? Explícame eso. Porque el embrión empieza a hacer una curvatura. Entonces ya no está vertical. Si necesita un punto en el parcial, se lo doy. Muy bien. Excelente. Claro que sí. Mira, María Juliana. El embrión está así, un curvado, y si yo hago un corte coronal así, el corte termina en el tubo neural. Muy bien. Excelente. Así es como que hay que pensar. Excelente. Ah, bueno. De una vez, María Juliana, dime qué es esto. No sé. ¿No son ganglios? Claro que sí. Listo. Son ganglios raquídeos. Aquí estamos suponiendo que estuvo neural abajo, en médula espinal, y esto no puede ser ninguna otra cosa que el ganglio raquídeo, que debe estar en la raíz posterior del nervio raquídeo. Muy bien. Excelente. Listo. Sigamos. Muy bien. Esto es un corte coronal nuevamente. ¿De acuerdo? Esto que tengo aquí es telencefalo, ¿ok? Esto es lo que ustedes vieron en anatomía, probablemente cuando vieron cráneo, esto es la os del cerebro, que saben que lo hace un repliegue o una proyección de duramadre, ¿ok? Estos son los ojos, este es el estomodeo o cavidad bucal primitiva, esto es el tabique nasal, y esta es la fosa nasal, ¿ok? ¿Sí? Quiero que estén atentos. Esto que se ve aquí adentro es la mucosa, es decir, el epitelio de revestimiento de la fosa nasal, y quiero por favor que sepan lo siguiente. El epitelio de revestimiento de las paredes de la fosa nasal es un epitelio respiratorio, es decir, es un epitelio cilíndrico ciliado con glándulas productoras de moco. Ahora, en el techo de la fosa nasal, el techo de la fosa nasal, tenemos un epitelio nervioso, que es el epitelio olfatorio, ¿de acuerdo? Es decir, no es el mismo epitelio en toda la fosa nasal, en el techo es un epitelio olfatorio, ¿está claro? Bien. Ahora bien, no sé si ustedes ven que aquí hay una comunicación entre la fosa nasal y la cavidad oral. ¿Qué rayos es eso? ¿Cómo se le llama eso anatómicamente? Profe, una pregunta antes de eso. Dime. Si eso va a ser un epitelio olfatorio como tal, y sabemos que va a llegar el primer parque en el que es el nervio olfatorio, entonces diría que este epitelio como tal va a tener que ir del endodermo del mismo arco farincio? No, 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 qué bueno que me haces esa pregunta, porque es una muy buena pregunta. ¿Tú sabes qué? ¿Cuál es el hueso del cráneo que está en el techo de la fosa nasal? ¿Cómo se llama? Pues depende, pues sí, podemos decir que el frontal. No, 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 no. ¿A qué parte? Cráneo, cráneo. ¿Cómo se llama el hueso que está en la base del cráneo que coincide con el techo de la fosa nasal? El proceso. El etmoides. El etmoides. Jennifer. Muy bien. Y recuerdan que hay una cosa que se llama la lámina cribosa o cribiforma del etmoides. ¿La recuerdas, Jennifer? Señora. ¿Qué tiene esa lámina cribosa? Cuando uno la ve, ¿qué tiene? ¿Qué llama la atención? Lámenes, muchas, muchas perforaciones. ¿Esas perforaciones qué rayos son? Son las perforaciones de los nervios olfatorios, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, en el techo de la fosa nasal está la primera neurona de la vía olfatoria. Es decir, es el receptor, ¿de acuerdo? Es una neurona que tiene una doble prolongación. Una periférica que está en el techo de la fosa nasal, en el techo, es decir, sus terminaciones nerviosas están en el techo de la fosa nasal y su prolongación central se dirige formando parte del vulvo olfatorio y se va al lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Entonces, el origen embriológico, José, de ese epitelio es nervioso. Viene del telencefalo porque viene directamente del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Entonces, el origen embriológico del epitelio olfatorio es del tubo neural, ¿ok? Del neuroectodermo, ¿está claro? Perfecto. Ok, muy bien. José, ya que estamos en esto, ¿cómo se llama esto? Anatómicamente hablando, ¿tú sabes qué es? Lo viste cuando viste cara. ¿Las narinas? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Las narinas? No, las narinas son estas. O sea, la fosa nasal, ¿no? ¿Qué es? Esto, mira, en lo que quiero que te enfoques es lo siguiente. ¿Ves este hueco, verdad? Que está comunicando a esto que es la fosa nasal con la cavidad oral. ¿Qué rayos será? ¿Cómo se llama? Profe, ¿no es la nasofaringe? La nasofaringe es el espacio. ¿Cómo se llama el orificio que lo comunica? Coana. ¡Claro que sí! Muy bien. Pero, ¿dónde se ha visto que la coana comunique la fosa nasal con la boca? ¿No es con la faringe atrás? ¿Por qué rayos eso está ahí? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la coana abra atrás? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo? Con el crecimiento del feto. Además de eso. Además de eso, José. Mira, mira, te voy a dar una pista, mejor dicho, la mejor pista del mundo. Tabique, cavidad oral, lengua. ¿Ves la lengua aquí, no es cierto? ¿Lengua? ¿Qué dijimos que era esto? Las dos eminencias que van a ser la dentina, que va a ser esa, pues como... Dentina, nunca he hablado de dentina. Lo que, sí, lo que va a formar fue la boca al final. No. Que se cierra. ¿Los procesos palatinos? Muy bien, los procesos palatinos. Ana, le tocó a usted. Ana María. Sí, profesor. Muy bien, ¿qué tiene que ocurrir para que este hueco que tengo aquí adelante se vaya hacia atrás? ¿Que se fusionen los procesos palatinos? Claro que sí, mi amor, eso es lo que tiene que ocurrir. Se necesita que se cierre el paladar para que lo que antes comunicaba aquí mismo se dirija hacia atrás, ¿de acuerdo? Es por eso que es el cambio de posición de la coana primitiva, esta es la coana primitiva a la coana definitiva que está atrás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y es un orificio pequeño, ¿ok? Que, bueno, que pueden haber un montón de alteraciones durante la formación de eso. Puede ser que durante la formación del paladar quede una de las coanas reducidas de tamaño o incluso atrésica, eso puede producir dificultad respiratoria en el recién nacido y es una cosa que si uno no se imagina o no sabe que existe, jamás lo sospecha, ¿de acuerdo? Bien, muy bien muchachos, muy productiva esta clase. Muy bien, esto que tengo aquí muchachos se llama cartílago de Mekel, ¿ok? Es el cartílago del primer arco branquial, no sé si lo recuerdan de la clase de arco faringios. Este es el cartílago de Mekel. Este cartílago es el que va a ser el modelo cartilaginoso del maxilar inferior o de la mandíbula, es decir, que lo que hace es como el modelo por fuera y luego ocurre un proceso de osificación intramembrano, no sé, del cual hablaremos en algún momento, ¿ok? Este es el cartílago de Mekel, esta es la lengua, esta es la glótis, estas son las eminencias aritenoideas y aquí arriba tengo la epiglótis. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Todos estos punticos que ustedes ven aquí son las glándulas sublinguales, ¿ok? Bueno, vámonos. Yo estoy súper lenta con esta clase. Bueno, muy bien, esto sería lo mismo que les acabo de mostrar en una microfotografía pero en un esquema. Fíjense cómo aquí queda, aquí es fácil identificar, este es el agujero ciego, todos estos son los dos tercios anteriores de la lengua, este es el tercio posterior de la lengua y fíjense que esto que tengo aquí es la epiglótis. Aquí es donde uno se da cuenta que evidentemente tanto el tercio posterior de la lengua como la epiglótis deben originarse de la misma estructura embriológica, ¿cómo se llama? Eminencia hipofaringea. ¿Y dónde está? Justo frente a los arcos 2 y 3. ¿De acuerdo? De manera que cuando uno deglute, ¿ok? Y la lengua desciende, o sea, se va hacia atrás. Cuando uno deglute la lengua se va hacia atrás. Al irse hacia atrás, esta tapita tapa el orificio glótico, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, y así es como uno lo vería, esto es un esquema de cómo uno ve cuando uno introduce un laringoscopio, ¿ok? Así es como van a ver. Fíjense, esto es para que ustedes puedan identificar los cartílagos de los arcos branquiales. ¿Qué hora es, muchachos, que no puedo ver aquí? Las 5 y 3. Bueno, este es el cartílago de Mechel, es decir, del primer arco branquial. Aquí pueden ver los huesos que se originan del primer arco branquial. Este es el segundo arco branquial, ¿ok? Vean el huesecillo de la cadena de huesecillos que se originan del segundo, ¿ok? Vean que las astas menores del hioide se originan de ese segundo. Este es el cartílago del tercer arco branquial. Las astas mayores del hioide se originan de ahí. Y fíjense cómo del cuarto y el sexto arcos faríngeos se originan los cartílagos de la laringe. ¿Lo ven? Muy bien. Esto, muchachos, es la epiglotis, ¿ok? Estas son las cuerdas vocales y este es el orificio glótico, ¿de acuerdo? Perdón. Bien. Miremos aquí. Esto es lo que ustedes van a ver cuando uno con el laringoscopio levanta la lengua y mira hacia el interior. Esto es lo que ves. Este es el orificio glótico. Estas son las cuerdas vocales. Y aquí, muchachos, hay algo que se llama los recesos o ventrículos laringeos. Eso inicialmente está todo cubierto de mesodermo y ocurre un proceso de apoptosis, de manera que lateralmente se originan esos ventrículos laringios y también ocurre la separación de las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Y eso ocurre por un proceso de apoptosis, ¿de acuerdo? Es decir, todo este tejido mesodérmico debe sufrir un proceso de remodelación para que nosotros tengamos esto como se ve aquí. Así se ve cuando la glótis está cerrada, o sea, las cuerdas vocales cierran ahí y cuando está abierto, ¿ok? Uno no debe tratar de introducir un tubo endotraqueal cuando se ve así, ¿ok? Debe introducirlo cuando se ve así para no lesionar cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Profe, ahí se llamaría fonación, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cuando están cerradas? Fonación es la función que tienen las cuerdas vocales dentro del aparato laríngeo, ¿no es cierto? Es decir, el movimiento de las cuerdas vocales es lo que permite que uno emita voz, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, si uno ve, si uno ve los cartílagos que, perdón, sí, los nervios que inervan a los cartílagos cuarto y sexto, perdón, a los arcos faríngeos cuarto y sexto, es el nervio vago. Del nervio vago se originan dos nervios, el laríngeo recurrente y el laríngeo superior. Esos nervios se pueden lesionar en varias condiciones. Uno, durante una intubación traumática. Entonces, si eso se inflama o se lesiona el nervio, entonces no se puede mover la cuerda vocal y hay una alteración de la fonación, ¿ok? Puede haber parálisis de una cuerda vocal, ¿ok? Una de las complicaciones más frecuentes en una cirugía que ocasionalmente se requiere hacer, que es la tiroidectomía, es decir, la extracción de la tiroides, el nervio, el laríngeo recurrente pasa por ahí muy cerca. Durante la extracción de la tiroides puede lesionarse ese nervio y ocurre parálisis de estas cuerdas vocales y la persona se queda muda, ¿ok? ¿Sí me sigues? Profe. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la tráquea, que sería la continuación de ese brote o divertículo respiratorio. Entonces, una vez que tenemos conformada la laringe, lo que sigue más abajo en el tubo es la tráquea, ¿no es cierto? El revestimiento interno, pues, sigue siendo endodermo, como ya lo dijimos, y recuerden que ese divertículo laringotraqueal creció en el interior de mesénquima que había circundante allí, de mesodermo esplácnico. Entonces, el mesodermo esplácnico es el que va a originar los cartílagos de la tráquea, ¿ok? Muy bien. El epitelio de la tráquea se introduce o hace unos repliegues que se meten hacia la lámina basal y que aquí se desarrollan glándulas productoras de moco, ¿ok? Esa es la razón por la cual uno siempre tiene lubricado toda la vía aérea, porque se produce cierta cantidad de moco para mantener lubricado, porque con el paso del aire obviamente se puede resecar ese cartílago y esa mucosa, entonces se produce moco para mantener lubricado, ¿de acuerdo? Una cosa característica es que los cartílagos del atraque que se forman o terminan de formarse cerca de la décima semana del desarrollo tienen forma de C invertida. ¿A qué me refiero? El cartílago tiene esta forma, ¿ok? De manera que hacia la parte posterior, hacia la parte posterior, el cartílago queda parcialmente abierto. No está abierto porque recuerden que aquí atrás tengo el tabique tracheoesofágico, ¿ok? Pero digamos lo que tiene firme ese cartílago es solamente las paredes laterales y la cara anterior. Atrás como tal no hay cartílago. ¿Está claro eso? O sea, en la... No, profe, ¿puedes volver a decir, porfa? Qué pena. Ok. El cartílago traqueal, los cartílagos traqueales tienen forma de C. Es decir, no son cartílagos circulares como uno creería. Uno cree que la traque es totalmente circular, no es así. El cartílago tiene forma de C con la abertura hacia la región posterior, ¿ok? Entonces, la parte firme de la traquea son las paredes laterales y la parte anterior. En el sitio donde la traquea queda separada del esófago, no hay cartílago, es un tejido más flexible, no es cartílago, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Entonces, ¿qué sería tejido? Es tejido conectivo. Tejido conectivo, ya. Sí, señor. Ok. El epitelio y las glándulas terminan de formarse alrededor de la onceava semana. Y recuerden que todo el tubo respiratorio está cubierto por músculo liso, ¿de acuerdo? Bien. Eh, 50 minutos. Ok. Espero que necesites el computador para jugar videojuegos. Ok. No necesito el computador. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a hablar qué ocurre después de la traquea. O sea, el divertículo respiratorio sufre una división dicotómica, es decir, esa traquea se divide en dos, ¿ok? Por eso se llama dicotómica. ¿Para qué? Para originar las yemas bronquiales, ¿de acuerdo? O las yemas también se llaman broncopulmonares, ¿sí o no? Muy bien. Bien, esto ocurre aproximadamente a la cuarta semana del desarrollo y estas yemas broncopulmonares van creciendo caudalmente y realmente crecen hacia atrás. Porque, ¿qué cosa tengo adelante que impide que esas yemas broncopulmonares crezcan hacia adelante? ¿El callo órtico? ¿El corazón? Sí, sí, también. Ok. El corazón completo. Entonces, esas yemas pulmonares crecen hacia la región posterior. ¿De acuerdo? Sí, probablemente. Muy bien. Rápidamente, estas dos yemas broncopulmonares comienzan a sufrir un proceso de ramificación o dicotomización. No se me desagotees. Tengo un adolescente aquí que no me va a dar clase. Ok. ¿Sí? Entonces, se empiezan a dividir. La verdad es que en el caso de la yema broncopulmonar derecha, se va a dividir no en dos, como la izquierda, sino en tres. De manera que va a dar origen a tres ramificaciones que corresponden a los tres bronquios secundarios del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo, solo dos. ¿Por qué solo dos y en el lado derecho, tres? ¿Por qué es el corazón? Claro que sí. ¿Ok? Desde muy temprano en el desarrollo, genéticamente hay una marcación en la que el brote o la yema broncopulmonar del lado derecho se va a dividir o se va a ramificar en tres y la izquierda solo en dos. Como ustedes se imaginan, puede ocurrir de todo en el desarrollo y existen unos cuadros patológicos severísimos que se llaman isomerismos o heterotaxias donde se repiten estructuras o de un lado o del otro de manera tal que yo puedo tener dos bronquios del lado derecho e izquierdo con características anatómicas solo del lado izquierdo o solo del lado derecho. De acuerdo a eso, tendremos algo que se llama dextroisomerismo o leoisomerismo. ¿De acuerdo? Pero eso es solamente cultura general por ahora. El proceso de evolución de los brotes broncopulmonares se va dividiendo dicotómicamente. Es decir, cada uno de estos tres brotes se va a dividir en dos. ¿Ok? Y cada uno de esos que se originan se vuelve a dividir en dos y así sucesivamente. De esta manera, los bronquios secundarios originan a los bronquios terciarios y sigue un proceso de dicotomización sucesiva de manera que se forman bronquios terciarios o segmentarios que en el lado derecho son más o menos 10, mientras que en el lado izquierdo son aproximadamente 9. 8 o 9. ¿De acuerdo? Las siguientes divisiones progresivas van a originar una vía aérea mucho más pequeña. Origenan a los bronquíolos que se llaman bronquíolos propiamente dichos. Es decir, una vez que dejan de ser bronquios y pasan a una vía aérea más pequeña, se llaman bronquíolos propiamente dichos. Luego, estos bronquíolos siguen dividiéndose por dicotomización y originan a los bronquíolos terminales. Luego, estos terminales originan a los bronquíolos respiratorios y estos últimos bronquíolos respiratorios se van a dividir en dos a tres sacos terminales o, perdón, conductos alveolares. Estos conductos alveolares son los que van a evolucionar y van a originar a los sacos alveolares y mucho más adelante en el desarrollo, estos sacos alveolares se van a convertir en los alveolos. ¿De acuerdo? De manera que de la semana 16 a la 28, cada bronquíolo terminal va a originar aproximadamente dos o tres bronquíolos respiratorios. y el tejido mesodérmico que lo rodea va a comenzar a vascularizarse. ¿De acuerdo? Este proceso es importantísimo porque de eso va a depender, o sea, es decir, el proceso de vascularización que está ocurriendo simultáneamente con el proceso de dicotomización va a garantizar que se forme la unidad anátomo funcional del pulmón, ¿qué cuál es? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la unidad anátomo funcional del pulmón? Es decir, si yo digo, ¿cuál es la parte funcional del riñón? ¿Cuál es la unidad anátomo funcional del riñón? ¿Quién cumple la función en el riñón? ¿Cómo se llama esa estructura? La nefrona. Muy bien. En el caso del pulmón, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál? Los alvéolos, ¿no? Los alvéolos, a ver, pensemos. Si yo tengo alvéolos, si yo tengo alvéolos, muy bien. ¿Y cómo se llama a esa estructura conformada por alvéolo y capilar? ¿El bronquio? No. ¿Lobras? No. ¿Cómo se llama? Bronquio es una vía aérea grandísima. No les hablé de los bronquios primarios, secundarios y terciarios. Es una cosa que está arriba, altísima. ¿Eso no tiene nada que ver con el intercambio gaseoso? ¿La membrana alvéolo capilar? Claro que sí. La membrana alvéolo capilar es la unidad anátomo funcional del pulmón. Si tú no tienes una membrana alvéolo capilar desarrollada, no es posible el intercambio gaseoso. ¿Está claro esto? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la semana 16 a la cual, ¿qué pena? 28. Gracias. Muy bien, muchachos. Este es un corte, este es un corte coronal. O sea, el bebé está, el embrión está completamente torcido hacia adelante y yo hice un corte así. ¿Ok? Esa es la razón por la cual veo aquí fosas nasales, cavidad oral, lengua y aquí estoy viendo médula espinal. ¿La ven? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Esta es la fosa nasal. Aquí, fíjense, esto es un roedor. Por eso tiene aquí folículos pilosos de los bigotes y no sacamos el cráneo como tal. O sea, no hay aquí tejido nervioso, o sea, como que agarré un pedazo de trompa, básicamente, ¿no? Muy bien. Entonces tengo las fosas nasales. En el interior de las fosas nasales hay unas excresencias al interior de la luz que se llaman cornetes. Este y este, ¿lo ven? Y entre los cornetes hay unos espacios que se llaman meatos. ¿Ok? Bien, en el meato, en el meato medio es donde drena el conducto nasolacrimal. Esa es la razón por la cual cuando uno llora se le aflojan los mocos porque drena ahí, ¿de acuerdo? En la nariz. Bien. Este es un embrión que está más evolucionado, ¿de acuerdo? Y fíjense que en este caso tengo el paladar totalmente constituido. Se cerró. ¿Se dan cuenta que aquí no hay coana? ¿Ven? Que no hay coana porque la coana quedó atrás, ¿de acuerdo? Esto es paladar definitivo. Esta es la lengua. Esta es la raíz de la lengua. ¿Ok? Si esto es así, bueno, vamos a avanzar un poco y luego alguien me dice. Fíjense, esta es la tráquea que si lo ven luego con mayor aumento, ven que está teñida intensamente y tiene, el interior de la luz tiene como ribetitos, ¿ok? Porque eso es cartílago. El cartílago se teña intensamente y esto es el esófago que tiene una capa muscular gruesa. Entonces, esto es la tráquea y el esófago. Y usted me dirá, ¿pero por qué sale una al lado del otro y no una delante de la otra? Bueno, porque cuando uno hace un corte, pues, se despegan las estructuras y por eso se mueven. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién me puede decir qué cree que es esto? Mejor, mejor, eso está muy difícil. Esta es la tráquea, esto es el esófago. ¿Qué creen que es esto? Que está aquí delante de la tráquea. En realidad... ¿Cómo? No, si esa es la tráquea, si esto es tráquea... ¿El corazón? ¿El corazón? A ver, oíganme, por favor, atención. Si esto es la tráquea, no puedo ver la epiglotis. ¿Por qué no puedo ver la epiglotis si eso es la tráquea? Porque para poder agarrar la epiglotis he debido a hacer un corte mucho más alto. ¿Sí o no? No puedo ver la epiglotis si lo que estoy viendo es el nivel de la tráquea. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué cosa tengo entre la laringe y la tráquea por delante? ¿Qué estructura importante? ¿Qué está por delante de mi laringe, aquí, cubriéndome, aquí? ¿Qué? Tiroides. Claro que sí. Muy bien. Sin miedo. La tiroides. No, yo un tiroide antes. Eso es tiroides. Si eso es tiroides, esa era la fácil, Juan. Juan, ahora dígame, Juan Sebastián, ¿qué es esto? ¿Esto es la tiroides? ¿Qué rayos es esto? Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué será? ¿Las glándulas de la lengua? No. Las glándulas de la lengua están acá, cerca de la lengua. Esto está lejísimo. Te voy a ayudar. Esto por aquí. Esto por aquí es el manubrio external. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué cosa hay ahí? ¿El timo? Claro que sí. Muy bien. El timo. Excelente. Muy bien, muchachos. Muy bien. Excelente. El timo. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Aquí tengo entonces el proceso de dicotomización de las yemas broncopulmonares. En el lado derecho se divide en tres, en el lado izquierdo se divide en dos. Difícil es como cada uno de estos se divide en dos y cada uno en dos, en dos, en dos. Es un proceso de dicotomización. A la sexta semana de la vida intrauterina, así es como luce el interior del pulmón. Al tercer mes de vida intrauterina estamos hablando de 12 semanas. Miren cómo ya yo puedo distinguir un lóbulo superior, un lóbulo inferior y en el lado izquierdo superior, medio e inferior. Perdón, en el derecho. Qué pena. Muy bien. Esto es un corte transversal de un embrión. ¿Ok? ¿Sí? Claramente yo puedo ver esta estructura que es ¿quién? Rápido. ¿Tubo neural? ¿Va hoy? ¿Tubo neural? ¿Tubo neural? Tubo neural, pero tiene mucha cara con este huequitico de ser médula espinal, ¿o no? Médula espinal. ¿Sí o no? Muy bien, médula espinal. Y esto, si ustedes me creen, es el cuerpo vertebral y delante del cuerpo vertebral siempre está una estructura vascular importantísima que es la aorta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué rayos es esto grandísimo que está aquí en la parte ventral del embrión? ¿Qué es eso? Sí, hígado. ¿Qué cosa? Alguien dijo hígado. Hígado. Claro que sí, es el hígado. Recuerden que en esta etapa yo tengo la eminencia hepatocardíaca. Es una cosa inmensa. El hígado tiene función hematopoyéctica y es una cosa enorme. Ok. Muy bien. Si esto es así, ¿qué creen que es esto? ¿Qué es? ¿Yemas de pronto? ¿Qué cosa? Las yemas bronquiales. Las yemas broncopulmonares. Eso ya es pulmón. ¿De acuerdo? Excelente. Claro que sí. Contéstame tú mismo, por favor. ¿José? Sí. Y eso es así. ¿Qué rayos es esto? Mira, esto que te estoy señalando aquí. Pues si me estoy mal, ¿eso ya podría ser el pliegue pleuropéricárdicos que es? Porque va a estar... Sí, en realidad, esos pliegues pleuropéricárdicos de los que no vamos a hablar, son bellísimos, pero no vamos a hablar, están por ahí. Pero esto está separando esta estructura de esto. ¿Qué es? Diapragma. Claro que sí. Muy bien. Bien, si esto es la aorta, uno sabe que este lado es izquierdo, ¿verdad? O sea, del lado donde está la aorta, la aorta discurre por el lado izquierdo del embrión, del humano, del pollo, del perro, de todo el mundo, ¿sí? Muy bien. Si eso es así y tengo este vaso aquí a la derecha, justo pasando por el diafragma, ¿quién rayo será? ¿Qué es? Dígalo. ¿El corazón? ¿Qué miedo? ¿El estómago? ¿El... No, no. ¿La vena cava? Claro que sí. ¿Quién dijo la vena cava? Excelente. Muy bien. ¿Camila? Sí, señora. Excelente, Camila. Es la vena cava. Así es como tenemos que empezar a pensar, ¿de acuerdo? A mí no me sirve que ustedes se lean y se aprendan las cosas así. Uno tiene que ubicarse, ¿ok? Ustedes ya vieron la anatomía. Entonces, si están viendo la anatomía, hay que correlacionar las cosas que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esto es el diafragma. Yo sé que el diafragma tiene dos hiatos, el aórtico y el de la vena cava, ¿ok? Y el esofágico, perdón, y pues la cava atraviesa el diafragma. Si yo tengo la aorta más del lado izquierdo, este vaso solo puede ser la cava. Muy bien. Excelente. Fíjense cómo el pulmón se desarrolla hacia la región posterior primero, ¿ok? Hacia la región posterior. Y luego, cuando va creciendo, se va hacia adelante y cubre incluso un pedazo de corazón. O crece hacia adelante, pues, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien. Dime. Entonces, ¿dónde estaría el esofago o el estómago o lo que sería? Ok. El estómago no lo veo aquí porque tendría que hacer un corte más abajo, ¿ok? El nivel, este nivel de corte es como aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Si yo quiero ver el estómago, tendría que hacer un corte más abajo, ¿de acuerdo? Y a veces, incluso sacando el estómago, saco un pedazote de hígado igual, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué a veces cuando no veo estómago, cómo dices? Una pregunta, pero entonces, ¿esto sería cuando ya los pliegues pluropericardígicos se están juntando y ya se ve la vena cava inferior más central? Sí. Ok. Muy bien. El pulmón pasa por una serie de etapas en su desarrollo. Ya dijimos que va pasando por un proceso de generaciones de vías aéreas, cada vez más pequeñas y más especializadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver las etapas por las que pasa y cuáles son las características en cada una de esas etapas, ¿ok? Tenemos el periodo o la etapa pseudoglandular, ¿ok? Entonces, yo tengo la vía aérea, que es grande, tengo un epitelio cúbico, ¿ok? Y tengo... ¿Cómo? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe, fue como un eco de otro micrófono. Ok. Y tengo todo esto que son vasos sanguíneos, son capilares que se están formando en el mesénquima en el que se fue introduciendo las yemas broncopulmonares, ¿ok? Este es un bronquíolo terminal, ¿de acuerdo? Dijimos que después de los bronquios terciarios o segmentarios aparecen nuevas divisiones y estas nuevas divisiones originan, primero los bronquíolos propiamente dichos y luego los bronquíolos terminales. En la etapa pseudoglandular yo tengo desarrollado hasta bronquíolos terminales, ¿ok? Por supuesto, alrededor de todos estos capilares hay tejido conectivo. ¿De dónde a dónde va el periodo pseudoglandular? Va del segundo al cuarto mes del desarrollo. Se han formado todos los elementos mayores del pulmón, ¿ok? Excepto los que están relacionados con el intercambio gaseoso, es decir, no hay membrana del velocapilar, ¿ok? Si uno ve esto, uno se da cuenta. Bueno, aquí hay tejido pulmonar, perdón, aquí hay tejido pulmonar y hay capilares, pero el espacio entre el capilar y el tejido pulmonar es larguísimo. Hay mucho tejido conectivo entre esto y esto, ¿de acuerdo? Bien. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Se han formado bronquios, bronquíolos y bronquíolos terminales. En este periodo no es posible la respiración, ¿ok? Muy bien. Periodo canalicular. Fíjense que aquí ya de esos bronquíolos terminales ya se van formando más bronquíolos respiratorios y sigo viendo bastantes capilares, pero siguen estando lejos. Los bronquíolos respiratorios van a dar origen a estos sacos terminales. Dijimos que cada bronquíolos respiratorios se abre en unos tres o cuatro sacos terminales. Esto es un pulmón en etapa canalicular, canalicular, ¿de acuerdo? Fíjense cómo se ven muchos espacios aéreos. Este es el pulmón, ¿ok? Esto es el tubo neural, este es el cuerpo vertebral, esta es la aorta. ¿Esto qué parte del corazón creen que es? Es un corte, ¿a qué nivel? De los ventrículos. Muy bien. ¿Cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? ¿Cuál es este? El izquierdo. El izquierdo. ¿Cómo lo sabe? Por la aorta. Excelente. Por la aorta es una posibilidad y la otra cosa es que el ventrículo izquierdo es redondo mientras que el ventrículo derecho tiene una forma de D. Pero excelente, la aorta lo ayuda a todo. Este es el esófago, ¿no es cierto? Aquí lo dice. Por favor, ¿quién me habló de que este era el ventrículo izquierdo? José Alejandro. Pues sí, fuimos varios, profe. Juan Sebastián. Si este es el esófago, Juan, por favor dime, ¿dónde está la tráquea? No la veo. ¿Dónde está? Una pregunta. Debería estar ahí. ¿Dónde? ¿Será que estamos muy bajos para verlo? ¿Y entonces? ¿Entonces lo único que podríamos ver son los pulmones? ¿Sólo los pulmones? Los bronquios, ¿no? Los bronquios principales, muchachos. Tengo un bronquio principal aquí y un bronquio principal aquí. ¿O no les llama la atención esta bolota comparada con las otras bolitas chiquitas? Claro, entonces, este es un corte que está por debajo de la carina. Entonces, yo lo que tengo aquí es el bronquio principal derecho. Sé que este es el derecho porque esta es la aorta. Y el bronquio principal izquierdo. Muy bien. Oye, ¿y cómo estamos pensando? Buenísimo. Muy bien. El periodo canalicular va del cuarto al sexto mes de la vida intrauterina. ¿Ok? Se han formado algunos elementos que se relacionan con el intercambio gaseoso. Se han formado los bronquios respiratorios y algunos sacos terminales. Y en este periodo, digamos que es factible la respiración, pero es difícil de mantener. ¿De acuerdo? Es difícil. Con los avances que tenemos actualmente, uno, no solo con ventilación, sino aplicando una sustancia exógena al interior del pulmón, pudiera lograr intercambio gaseoso. Aunque es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque, muchachos, la separación entre el capilar y la vía aérea todavía es importante. Aún así, en el periodo canalicular, repito, es factible. La respiración. ¿Ok? Bien. Miremos el periodo de saco terminal. Esos bronquígolos respiratorios han formado sacos terminales y de los sacos terminales se forman sacos alveolares. Fíjense que aquí ha habido un cambio. Aquí ha habido un gran cambio. ¿Qué ha ocurrido? Estas células, que eran cúbicas, comenzaron a hacerse muy delgaditas. ¿De acuerdo? Y, además, los capilares se pegan ahí, se insinúan hacia el interior del alveolo, ¿ok? Disminuyendo muchísimo el espesor, el espesor de lo que va a ser la membrana alveolocapilar. Esto es la membrana alveolocapilar. Para el momento del periodo de saco, o sea, entre el final del periodo canalicular y el inicio del periodo del saco terminal, la membrana alveolocapilar mide aproximadamente 0.2 micras y eso es un área, incrementa el área de intercambio gaseoso y es lo que le permite a prematuros extremos de 26, 28 semanas sobrevivir. ¿De acuerdo? Porque ya tenemos muy adelgazada la membrana alveolocapilar y eso aumenta la superficie total de intercambio gaseoso. ¿Me comprenden eso? Repetir que se me trabó. ¿Cómo dices? Voy a repetir que se me trabó como que en mi pantalla te gasté como 5 segundos sin decir nada. Ok. Rápidamente, al final del periodo canalicular, inicio del periodo de saco terminal, ya ha ocurrido un adelgazamiento suficiente de la membrana alveolocapilar para la semana 26 aproximadamente, entre la semana 24 y 26, ya está midiendo 0.2 micras. Eso implica que la superficie de intercambio gaseoso se incrementa considerablemente y es factible el intercambio gaseoso con soporte. ¿No creen que un bebé de 25 semanas o 26 semanas escapa solo de ventilarse? ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, ya desde el periodo canalicular, al final del periodo canalicular, es factible la respiración. ¿Por qué? Porque ya está establecida la membrana alveolocapilar. Joseito, préndeme la luz, porfa. El periodo de saco terminal se extiende desde el sexto mes del desarrollo hasta el nacimiento. ¿Ok? Se han formado ya muchísimos sacos terminales, el epitelio se adelgaza y yo veo que ese epitelio está constituido por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 que son las células epiteliales, es decir, son las células que junto con el endoteliocapilar forman la unidad anátomo funcional del pulmón que se llama membrana alveolocapilar y los neumocitos tipo 2 que son unas células especiales que son de cúbicas que representan como el 20% de toda la superficie del alveolo y que son muy importantes por una razón. ¿Cuál? ¿Verdad que secretan ese surfactante? Muy bien. Claro que sí. Secretan el surfactante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí ustedes pueden ver cómo estas células delgadas que están en el epitelio alveolar son los neumocitos tipo 1 y cómo yo veo unas células diferentes. Estos son los neumocitos tipo 2, ¿ok? Si yo en un dibujo les hago un círculo aquí, ¿ok? Y le digo, diga el origen embriológico de la estructura que está encerrada en el círculo. ¿Usted qué diría? Señores, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si yo hago un círculo aquí, yo pongo un círculo aquí, aquí, ¿ok? Señalando esto que estoy señalando y le digo, diga el origen embriológico de la estructura encerrada en el círculo, ¿usted qué diría? Uno, primero, dígame qué es la estructura que en teoría yo estoy encerrando en este círculo. ¿Qué es? Señores, pilas, para hoy. ¿Su origen no es el capilar? ¿Qué cosa? ¿Pero a usted le parece que yo estoy señalando solo el capilar? ¿Qué rayos es esto que le estoy señalando aquí también? Sacoterminal, pues como la interacción de estos dos. ¿Y eso cómo se llama? No es sacoterminal, esto es un neumocito tipo 1. Estamos en el periodo alveolar, ¿de qué rayos hablas? ¿De la membrana alveolocapilar entonces? Claro que es la membrana alveolocapilar, por supuesto. Eso es la membrana alveolocapilar. Si esa es la membrana alveolocapilar, y yo le estoy preguntando, diga el origen embriológico de eso, ¿cuál es el origen embriológico? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El mesodermo? ¿Solo? Plátnico. ¿Solo? ¿Y el endodermo? ¡Claro! ¿Pero de dónde viene el neumocito tipo 1? Pues del endodermo, muchachos, ¿de dónde más? El origen embriológico de la unidad anátomo funcional del pulmón, que es la membrana alveolocapilar, es el endodermo y el mesodermo. Porque los dos elementos que constituyen la membrana alveolocapilar son el neumocito tipo 1 y el endoteliocapilar. Uno viene del endodermo y el otro viene del mesodermo. Fácil. Ok. Esto es el menos, no me había dado cuenta que lo tenía señalado. Bueno, asimismo, les puede aparecer en el examen. Ok. El periodo alveolar, señores, se extiende desde el periodo fetal tardío hasta los 8 años de vida postnatal. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que cuando uno nace, cuando uno nace, muchachos, se han formado aproximadamente entre 20 y 70 millones de alveolos. ¿Ok? Uno nace con 20 a 70 millones de alveolos. Y desde que uno nace, hasta aproximadamente los 8 años, se forma el 95% restante de los alveolos. ¿Ok? Es decir, uno tiene aproximadamente 400 millones de alveolos en la vida adulta. ¿Por qué es importante saber que cuando uno nace apenas se le ha formado como un 5 a 10% de los alveolos? Y que eso se va a completar hasta los 8 años. ¿Por qué será importante? Es porque el bebé no puede respirar tan bien como un adulto. Ok. ¿Qué más? Por el cuidado que tiene que tener en esa etapa, en la parte respiratoria, que se considera que pueden tener muerte súbita por asfixia. Más que eso. Eso es una posibilidad. Muchachos, porque si usted quiere un hijo que sea un Usain Bolt, ¿sí? O que sea un... El nadador... ¿Cómo se llama el nadador? Phelps. Usted no puede permitir que nadie en su casa fume cerca de su hijo. Tampoco puede vivir al lado de una industria que bote smog. ¿Ok? Debe preferir vivir en un área alejada de la ciudad. Debe favorecer y potenciar el desarrollo de la capacidad pulmonar, llevando a su hijo que practique deportes, incluso natación desde los 2 o 3 años de vida. ¿Sí me comprenden? El 95% de los alveolos se forman después de que nacemos. Es un crimen permitir que alguien de la familia de uno que se supone que quiera los hijos de uno fume. Es absurdo. ¿Sí me comprenden? Sí. Muy bien. Profe, o sea que a los 8 años ya se han acabado de formar los alveolos o de ahí se siguen formando? Es decir, hasta los 8 años los alveolos siguen formándose. Después de los 8 años ya no. ¿De acuerdo? O sea, es un proceso rapidísimo de desarrollo. ¿Ok? Ok. Bien. Es decir, hasta la semana 42 de vida intrauterina, algunos bebés no llegaron hasta la 42, se han formado 19 generaciones de divisiones de la llama brocopulmonar. ¿De acuerdo? Y en la semana... Dime. Ah, perdón. Si quieres sigue y ya te pregunto. Y en la semana 34 la red capilar alrededor de esos alveolos se ha desarrollado prácticamente completamente. ¿Ok? Y aquí tenemos... Esto es lo que se forma en el periodo seudoclandular entre el segundo y el cuarto mes. ¿Sí? Luego en el periodo canalicular. ¿Ok? Ya tenemos formadas entre 17 y 20 generaciones. ¿Sí? Se forman bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Luego en el periodo de saco terminal, es decir, de 6 meses al nacimiento, se forman las siguientes generaciones y ya al final de la vida tenemos aproximadamente 23 generaciones. ¿Ok? Del periodo fetal tardío a los 8 años de vida. ¿Ok? Profe. Dime. Te iba a preguntar que, o sea, si el bebé, digamos, lo que decías de que si, digamos, fuman delante de un bebé y ese tipo de cosas, ¿podría eso generar un mal desarrollo, pues, digamos, alveolar y generar problemas respiratorios más adelante? Evidentemente, evidentemente, que sobre todo si se tiene el potencial para desarrollar algunas enfermedades, es decir, si un asmático tiene un hijo y resulta que se casa con un fumador, pues, ya puso la torre. ¿De acuerdo? Porque el niño ya tiene la predisposición a padecer de una enfermedad, ¿ok? Que sumada a la exposición al humo, alergenos, etcétera, con toda seguridad se va a desarrollar la enfermedad. ¿De acuerdo? O existe más posibilidad de que se desarrolle, ¿ok? Por otro lado, tú necesitas que, si tú sabes que una estructura tan importante se está desarrollando en la primera etapa de la vida hasta los ocho años, pues, tú debes preferir siempre evitar todas las cosas que puedan lesionar esos tejidos. Está demostrado que la exposición al humo de los carros, del cigarrillo, al humo industrial, todo eso es potencialmente dañino. Lesiona los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Ok, vamos a hablar también, que olvidé de mencionarlo, de los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son unas células muy especiales que producen una sustancia que se llama surfactante. El surfactante es una capa que recubre el interior del alvéolo y que está formada en el 80% por fosfolípidos, especialmente un fosfolípido que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿De acuerdo? El resto que no corresponde a fosfolípidos corresponde a proteínas en aproximadamente 12% y un 8% de lípidos. ¿Cuál es la función del surfactante? ¿Quién sabe? Que los alvéolos no se colapsen. Muy bien, tiene una función, es correcto, de disminuir la tensión superficial. Y uno dice, ¿qué rayos será eso? Normalmente hay una película líquida en el interior del alvéolo, ¿ok? Esas moléculas de agua cohesionan, tienen un efecto cohesivo. Ese efecto cohesivo atrae las paredes del alvéolo hacia el interior, es decir, hay tendencia habitual al colapso. Es decir, cuando uno respira, ¿verdad? Si uno deja de respirar, o sea, deja de utilizar los músculos implicados en la inspiración, la tendencia es al colapso, porque es un tejido elástico, ¿de acuerdo? Esa película líquida que hay en el interior del alvéolo, esas moléculas de agua son cohesivas, o sea, se unen unas con otras y eso hace que las paredes del alvéolo tiendan a colapsar. El surfactante es una sustancia que disminuye ese efecto cohesivo entre las moléculas de agua y entonces evita el colapso. ¿Cuál es la función real del surfactante pulmonar? Es el siguiente. Cuando un niño nace y hace la primera respiración, necesita cierta presión intratorácica, ¿verdad? Para abrir los alvéolos que hasta el momento estaban colapsados, ¿sí? Supongamos que necesite la primera inspiración unos 80 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Se supone que si hay suficiente surfactante de todos los alvéolos, de todos esos millones de alvéolos que hay en el pulmón para el momento del nacimiento, muchos van a colapsar, pero gracias al surfactante muchos otros van a permanecer abiertos, no van a colapsar. De tal manera que la siguiente respiración del recién nacido va a requerir aproximadamente la mitad de la presión para volver a garantizar expansión. ¿Sí me siguen? Sí, pero una pregunta. Esa es la función del surfactante. Es importantísimo. Se empieza a formar aproximadamente a las 20 semanas del desarrollo. En la semana 24 ya hay un volumen considerable, pero realmente es en la semana 35 cuando existe un pico de producción. Es por eso que uno debe tratar de llevar un embarazo mínimo hasta la semana 35 para que haya suficiente surfactante para que el bebé pueda respirar por sí mismo. ¿Ok? Bien, anomalías, que es finalmente el queso de la tostada de la embriología. Estudiamos el desarrollo normal para poder conocer las alteraciones. En todo organismo, dime José Alejandro. Una pregunta, yo puedo decir que también un efecto secundario, o bueno, que no es principal de estos surfactantes, cuando este llegue al líquido amniótico que actúe sobre los macrófagos para que se active, pues como decíntesis de las proteínas para que empiece el trabajo de parto, ¿eso es como un efecto, o eso no es bien un efecto colateral de él? No, es un efecto, mira, el surfactante tiene otros efectos. Tiene un efecto antigérmenes, ¿ok? Un efecto inmunológico. Las proteínas tienen un efecto inmunológico sobre ese tejido. Pero además, ese surfactante o esas células, los neumocitos tipo 2, acumulan el surfactante en una cosa que se llama los cuerpos lamelares. Eso, cae al líquido amniótico. Cuando yo quiero saber si yo puedo sacar un bebé que tengo que sacar porque la mamá está hipertensa o tiene una enfermedad que compromete la vida del feto o de la madre, entonces yo tomo líquido amniótico, hago una amniocentesis y miro buscando cuerpos lamelares y células naranjas. Si eso está presente, quiere decir que hay surfactante y que el bebé puede sobrevivir. ¿De acuerdo? O sea, es capaz de respirar por sí mismo, por sí solo. ¿De acuerdo? Ah, lo explico. También tiene algún efecto sobre el trabajo de parto. No tan directo, pero sí lo tiene. Ok. Todo organismo hueco puede suplir una de las siguientes. Puede tener atresia, es decir, la tráquea al igual que todos y la laringe al igual que todos los órganos huecos, como vamos a ver, hay un ruido que me impide dar clase. Ok. Sufre proliferación del epitelio, ocluyendo la totalidad de la luz del órgano. Y luego, por un proceso de apoptosis, se recanaliza el órgano hueco. ¿De acuerdo? Eso es importante para aumentar el diámetro. O sea, eso de que prolifere, ayuda a aumentar el diámetro del órgano y luego con la apoptosis, entonces se permeabiliza la luz. Entonces puede ocurrir que no ocurra apoptosis y entonces el órgano es atrésico, es decir, un órgano que debería tener luz, no la tiene o puede haber estenosis, es decir, una recanalización parcial. Entonces, hay luz, pero la luz es estrecha. Cuando una luz es estrecha, se le dice estenosis. ¿Ok? Falta de luz es atresia. ¿Ok? Entonces, normalmente yo tengo un segmento atrésico unido por un cordón fibroso al otro pedazo de la laringe o de la tráquea. ¿De acuerdo? Si yo hago un corte, yo veo que no hay luz en el interior. Estenosis es la disminución congénita de la luz. Entonces yo tengo este órgano y tengo, en vez de tener una luz amplia, tengo una luz chiquitita, estenosis. ¿Ok? La fístula tráqueoesofágica la vamos a tratar con mayor detalle. Normalmente acompaña a las atresias esofágicas. Entonces yo tengo una atresia esofágica y uno de los dos segmentos del esófago puede tener comunicación con la tráquea. Esta es la fístula. Todo conducto que comunique dos órganos huecos se considera una fístula. Aquí hay una fístula inferior, es decir, el segmento inferior es el que se comunica con la tráquea y en este caso es una fístula superior, es el segmento atrésico superior del esófago el que se comunica con la tráquea. ¿De acuerdo? Bien. Eso no me va a detener mucho aquí. Bien. Pueden haber anomalías más serias. La agenesia pulmonar, que es unilateral, porque una bilateral pues es absolutamente incompatible con la vida, evidentemente la hipoplasia pulmonar, es decir, están los pulmones pero están poco desarrollados y el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ok. Alguien rápidamente, porque no sé cuántos minutos me queda, que me diga qué lado está enfermo, el derecho o el izquierdo. 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 ¿Quién dice derecho? ¿Quién dijo derecho? El derecho. El derecho. Ajá. Explícame, ¿por qué derecho? Porque es el pulmón del lado derecho el que no se ve, pues... Porque en el escoto estamos viendo a la persona de frente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que está... Sí, así es. Claro que sí. Entonces sería el pulmón derecho por eso. Muy bien. ¿Me puedes decir, porfa, tú mismo, dónde rayos está el corazón? Ahí en medio, ¿no? ¿Dónde? Muy bien. Bueno, efectivamente el que falta es el pulmón derecho, ¿ok? Uno puede ver cómo este pulmón llega hasta acá abajo, tiene hiperinsuflación compensadora. ¿Sí? Ok. Ya lo llamo. Ok. Va a tener una hiperinsuflación compensatoria. Cuando hay falta de volumen en un lado del cuerpo, sobre todo del tórax, las estructuras tratan de compensar esa pérdida de volumen y hay tracción del mediastino hacia el lado donde hay pérdida de volumen. Entonces, ¿qué ocurre? El corazón se desplaza hacia el lado derecho tratando de compensar esa falta de volumen. Aquí está el corazón. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Y este otro pulmón tiene una hiperinsuflación compensadora. Un niño puede vivir así sin ningún problema, ¿ok? Esto es una hipoplasia del pulmón. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió que no se formó completamente el diafragma y esto es una hernia diafragmática de Bosch Dalek. Entonces, a través de este orificio en el diafragma ascendieron todas estas asas intestinales y este pulmón del lado izquierdo no tuvo espacio para desarrollarse, ¿ok? En este caso tengo una dextrocardia, es decir, el corazón está hacia la derecha por un efecto mecánico. No es que esté, el corazón se haya formado en el lado derecho, se formó aquí, pero ha sido desplazado por el crecimiento de estas asas en el interior del tórax, ¿ok? También puede haber hipoplasia pulmonar bilateral cuando hay oligoame. Es decir, cuando no se produce suficiente cantidad de líquido amniótico, ese líquido amniótico que debería pasar al interior del divertículo laringotraqueal y ejercer un efecto mecánico para la dicotomización, no existe y se puede producir hipoplasia pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, en los casos de embarazo prematuro, ¿qué pasa eso por la razón de que no alcanza a respirar el líquido amniótico o pasarlo por los sistemas? No, 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 estoy hablando de oligoameos, de una enfermedad en la que se produce poquito líquido amniótico, ¿ok? Entonces, el líquido amniótico es fundamental para que al pasar por el divertículo laringotraqueal ejerce un efecto mecánico para que se produzca la dicotomización, todo eso que hablamos ahorita, ¿sí me comprendes? Ahora sí vamos a ver lo que dijimos sobre la prematuridad. El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido es una patología frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos nacimientos en prematuros. Si sabemos que el factor tensoactivo o surfactante comienza a producirse a las 20 semanas, entre las 20 y las 24, si un bebé nace a las 26 semanas, 30 semanas, 31 semanas, queda muy claro que la cantidad de surfactante puede ser insuficiente y ese bebé puede comenzar respirando y al poquito tiempo va a haber colapso pulmonar, ¿de acuerdo? Incluso en bebecitos que nacen en el límite del término, es decir, con 37 semanas, y si tienen asfixia, es decir, hay algo que los sometió a estrés, faltó oxígeno, fue difícil el nacimiento, ese factor tensoactivo se consume y desaparece, el que ya formó, y entonces el niño va a necesitar presión para poder expandir ese pulmón y es por eso que la mayoría de los recién nacidos prematuros, especialmente los que son más prematuros, requieren soporte ventilatorio mecánico, ¿ok? Esto es como se ve el pulmón de un bebé con un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido que también se le llama síndrome de membrana y alina. Esta imagen que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos pulmón con imagen de vidrio esmerilado, ¿ok? Es decir, tú no lo ves traslúcido, tú ves un poco de mugre ahí, ni siquiera ves la silueta cardíaca, o sea, uno más o menos asume que está por aquí, pero este pulmón está lleno de líquido, ahí no hay aire, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí es el tubo endotraqueal, afortunadamente que de unos 20 años para acá se comenzó a fabricar surfactante exógeno, inicialmente producido de cerdo y no me acuerdo de qué más, y se administra cuando el bebé nace, se intuba y a través del tubo endotraqueal se administra surfactante exógeno, o sea, vienen unas ampollas y uno administra una cantidad por kilo y uno administra el tubo endotraqueal,